Beatriz, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan Felipe, bien, gracias a Dios. Ah, no, ese Juan Felipe sonó a regañada apenas empezando. ¿Por qué? ¿Por qué me va a regañar? No, no me regañan. No, 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 para nada. Usted es una persona muy juiciosa, un niño muy juicioso. Eso está, gracias por lo de niño. 441-2100 es la línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Hoy vamos a hablar, doctora Beatriz y amigos televidentes, de la visión que tiene del tema discapacidad la Secretaría de Salud de Medellín y cómo está confeccionada, estructurada la oferta institucional, qué hace la Secretaría de Salud, qué hace la Secretaría de Bienestar Social que en la Alcaldía tiene esa misión. Hoy vamos a compartirles esas posibilidades. Hoy es el día para preguntar cosas muy puntuales. Hoy podemos hablar del tema de subsidios. Recuerda, doctora Beatriz, que nos preguntaron esta semana. Hoy vamos a resolver todas esas inquietudes. Tenemos dos invitadas, una desde la Secretaría de Salud, otra desde Bienestar Social y vamos a hablar del tema. Sí, como acabas de decir, Felipe, vamos a seguir con el tema de discapacidad y hoy desde un tópico muy importante que es la rehabilitación y haciendo énfasis en el programa de RBC, que es rehabilitación basada en comunidad, donde vamos a explicarle a nuestros televidentes y a las personas con alguna discapacidad que nos ven cómo pueden hacer parte de este programa y de qué manera están interesados en que ellos aprovechen todas sus facultades físicas, mentales y se integren a la comunidad y a la sociedad. Yo creo, doctora Beatriz, que de ese tema ya hemos dado en estos días unas puntadas interesantes. Recuerden esta palabrita clave, empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? La empatía es ponernos en los zapatos del otro y así sentir cómo siente el otro y poderle ayudar mejor. Esa es una clave para la inserción de estas personas a las comunidades. Eso es lo que tenemos que hacer todos para facilitar una vida social, una vida en común con las personas que tienen alguna discapacidad. Antes de hacer la pausa, de recordar las redes sociales, de invitar a Jimena y a nuestras invitadas de hoy aquí acompañarnos en el desarrollo del tema, hay dos parroquiales. Uno, recuerden que el sábado, este sábado, 22 de septiembre es la jornada masiva nacional de vacunación para ponerse al día. Así es. Recordemos que se van a poner todas las vacunas que hacen parte del PAI en menores, desde los niños de 0 a 6 años, la vacuna contra la influenza, en gestantes, en menores de 6 meses y en adultos mayores. Y recuerden, importantísimo, que también hemos hecho mucho énfasis en eso, la vacuna contra el papiloma virus humano en niñas de cuarto de primaria que tengan 9 años y vayan hasta los 16 años. No se la pueden perder. Les vamos a recordar esta jornada hoy y mañana, es este sábado, es en dos días. La red hospitalaria municipal está dispuesta, los expertos en el tema, todos nuestros equipos de vacunación ya saben dónde tienen que estar, cómo deben estar, va a ser durante todo el día. El día es gratuito, en ninguna parte le van a cobrar un peso por actualizar su esquema de vacunación. Aprovechen. Más de 100, 110 puntos de vacunación regados por toda la red hospitalaria municipal, por toda nuestra red de atención. Pero hay otra invitación que la vamos a empezar a hacer desde ya, aunque es para la semana siguiente. Es el domingo 30 de septiembre. Ese día, 30 de septiembre, es el Día Mundial del Corazón. Y en Medellín, bueno, y en otras ciudades del país y del mundo, se va a festejar, se va a conmemorar con una caminata en familia para corazones responsables. Todos estos días les vamos a estar recordando, pero además enfatizando el tema, porque tenemos que trabajar el tema de las enfermedades cardiovasculares, doctora Beatriz. Así es, y empecemos dando cuatro claves para mantener nuestro corazón sano. El ser activo, el hacer ejercicio más o menos de 30 a 45 minutos diarios es importantísimo. Consumir alimentos saludables, que también a través de los programas hemos ido haciendo énfasis en eso, claro. No consumir tabaco, hacer que vivamos y tengamos espacios libres de humo y estar pendientes, asistiendo a los controles de salud permanentemente, sobre todo las personas que tienen alguna enfermedad de base y que puede complicarse con enfermedades cardiovasculares, tomarse periódicamente la presión arterial, hacerse exámenes de sangre, de glucosa. Bueno, es importante cuidarnos y tener presente estas cuatro claves. Cuatro claves. Rapiditas y las estaremos recordando a propósito del Día Mundial del Corazón, que es el domingo 30 de septiembre, y que tendrá el Medellín Caminata en Familia para Corazones Responsables. El tema del amor juega ahí en el tema de estar bien en el corazón. Pero, por supuesto. Ah, bueno, muy bien. La pausa y venimos a hablar de discapacidad, la oferta institucional, cómo se atiende en la ciudad y cómo está ese tema. El Medellín, ya volvemos. En Telemedellín abrimos un espacio para el debate. Una hora para el análisis y la opinión. Para conocer qué pasa en el ámbito local, nacional e internacional. Para incentivar la participación ciudadana. Debate abierto. Una nueva cita con la información. Soy Carlos Andrés Pérez. Solo por Telemedellín. Aquí te veo. La República de Colombia y Perú presentan la integración internacionalista. Impulsar. Impelé. Paides. 123 es 11,090. Prepárate porque del 17 de septiembre al 4 de octubre llegan las Olimpiadas del Conocimiento 2012 a Telemedellín. De 5 y media a 7 y media. Aquí te ves. Las cifras lo confirman. Un año de trabajo continuo. Más de 950 emisiones en directo. 10.000 seguidores en Twitter. El cubrimiento de temas de actualidad, grandes eventos de ciudad y problemáticas ambientales. Clim 24-7 cumple el compromiso de llevarle a usted la información de las condiciones meteorológicas con el respaldo del sistema de alertas tempranas. De Colombia, Katerin Alzad Castano y Jacqueline Alzid Castano. Jamás nos imaginamos que íbamos a ir a una feria internacional. Nunca nos imaginamos qué iba a hacer con un proyecto de ciencia. Katerin y Jacqueline Alzate, gemelas investigadoras de la Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ciencia hecha por niños y por jóvenes. Del 26 al 29 de septiembre. Invitan a Alcaldía de Medellín, EPM, Parque Explora. Ven a la Feria. Ven a la Feria. Arreca. Nadia Realiza. Cuaca. Arreca. Arreca. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable. Originamos este programa desde Canal Parque, al sur de Medellín, barrio El Poblado, donde a propósito se está colgando en este momento una muy bella exposición. Los queremos invitar para que ustedes vengan al Canal Parque y la disfruten, Beatriz. Así es, hoy será la inauguración de la exposición Desataduras con las esculturas del maestro Leobardo Pérez Jiménez. Empieza hoy a las 7 y media en nuestro Canal Parque y va hasta el 20 de octubre. Están todos cordialmente invitados, espero que nos acompañen. Imagínese, doctora Beatriz, que el maestro Leobardo hizo previo a la exposición toda una campaña, participaron en los proyectos de desarme y con armas blancas, con las hojas de cuchillos, de navajas y demás, es que elaboró, bueno, eso y otros implementos porque utiliza monedas y otros recursos metálicos, elaboró estas esculturas que ya están colgadas en el Canal Parque, de hecho están terminando de hacer el montaje y que podrán entonces disfrutar ustedes cuando vengan. ¿Inauguración entonces esta noche? Sí, esta noche a las 7 y 30, aquí en nuestro Canal Parque. Invitados todos. Llegó Simena Ríos de la Secretaría de Salud de Medellín. Esta mujer ha estado detrás de todos estos programas de discapacidad que hemos hecho esta semana y la semana anterior y la tenemos para hablar del enfoque de la política pública, de cómo se observa el tema desde la Secretaría, cómo es la oferta institucional. Simena, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias Felipe, muchas gracias Beatriz. Usted estaba muy comodita por allá, todos estos programas detrás, orientando, hasta regañando. Ahora la sentamos aquí para que vea cómo es el asunto. Regañando, no. Haciendo sugerencias, pues, importa. Sí, aclaro que es mucho más fácil detrás de cámaras. Simena, empecemos con este punto de partida, política pública para la atención del tema desde el ámbito municipal. ¿Cómo estamos ahí? ¿Hay una política pública específica? Bueno, existe una política pública en discapacidad desde el nivel nacional y cómo nos articulamos desde lo nacional a lo municipal. Pero también nosotros en Medellín tenemos un acuerdo, que es el Acuerdo 086, que articula todos estos temas de discapacidad. En estos temas, básicamente, para poder permitir que se trabaje con las diferentes secretarías, entonces hemos generado unas diferentes corresponsabilidades. De esas corresponsabilidades, la fundamental y la principal que tenemos en Secretaría de Salud, que es lo que nos corresponde hacer a nosotros, es todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad. O sea, básicamente, en torno a la discapacidad. Tema de promoción y prevención, que es lo que hacemos en este programa. Claro que sí, básicamente. ¿Y cómo se irradian esas políticas de prevención y promoción? ¿Se hace solo desde el sector público? ¿Se hace convenios con el sector privado? Hay una cosa de la que se ha venido hablando, de manera muy reiterada, los diferentes programas desde que empezamos a hablar de discapacidad. El tema de discapacidad no solamente le corresponde a la interrector, que es en estos momentos salud, desde lo nacional y también desde lo municipal. Todo lo que tiene que ver con discapacidad debe ser una corresponsabilidad, debe ser tanto de la empresa, del Estado, del ente privado y del ente público como tal. Jimena, cuéntanos por favor, ¿cómo están las estadísticas en nuestra ciudad de las personas con alguna discapacidad? Bueno, voy a empezar hablando un poco del histórico, lo que ha venido pasando con las estadísticas. Se hizo un censo inicialmente por DANE, este censo lo que buscaba era tratar de averiguar cuántas personas habían en cada una de las casas del país y también de la ciudad de Medellín con discapacidad. Inicialmente se apuntaba que había unas 116 mil personas con discapacidad. Entonces se decidió hacer un rastreo mucho más significativo, bajo una metodología mucho más científica que es la clasificación internacional del funcionamiento, la CIF. Se terminó, finalizando 2009, empezando 2010, se hizo una pesquisa y se encontraron aproximadamente 47 mil personas en situación de discapacidad para la ciudad de Medellín. 47 mil personas. Cerca del 2% de la población de Medellín tiene alguna discapacidad. Ese registro es real y lo pregunto es por esto, porque es que hemos obtenido algunas estadísticas, unas cifras que nos hablan de una población mucho más alta o de un subregistro en materia de discapacidad. ¿Qué tan juicioso, qué tan certero, qué tan cercano, y como el ámbito de discapacidad es tan amplio, es esa cifra? Fue muy cercano y fue muy cercano, se hizo casa a casa. Y obviamente tiene una metodología científica y técnica que avala completamente la idoneidad de las estadísticas y del estudio que se hizo para Medellín. Esta fue la primera fase que se hizo con metodología DANE y que fue un registro poblacional, o sea, se hizo casa a casa. Ahora sigue una segunda etapa del registro que va a ser de manera constante, como una especie de vigilancia de la discapacidad para la ciudad de Medellín. Es lo que se va a hacer. Ayúdenme con algo a propósito de una información, un informe que vamos a presentar a continuación. Y es que quienes no padecemos discapacidades, por lo menos en el tema de movilidad, no vemos la cantidad de obstáculos que una ciudad o un sector puede representar para las personas con movilidad reducida. Ese tema, por ejemplo, de la política pública, ¿está claro? ¿Se está avanzando? ¿Hay compromiso público y privado? Claro que sí. Una de las acciones que se desarrollan dentro de la política pública tiene que ver con toda la parte de accesibilidad. Y accesibilidad no solamente en la infraestructura física, sino también la accesibilidad que están generando las personas con el rechazo o el estigma de las personas con discapacidad. De lo que más encontramos en estos momentos en Medellín es un rechazo hacia las personas que tienen discapacidad o tienen algún tipo de limitación o tienen algún tipo de restricción. Y este es un llamado a todos y todas. O sea, no rechacemos a las personas que están en una muleta, que no tienen una pierna, que no pueden hablar o que no pueden ver. O sea, la mayor dificultad en el acceso la estamos generando a los propios seres humanos que nos encontramos con estas personas en situación de discapacidad. Doctora Beatriz, ¿usted quiere comentar sobre eso? De hecho, sí. De hecho, ayer también lo mencionábamos y eso hace parte de los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad, promulgados y promovidos por la OMS, pero que, como dices tú, no se están respetando y que precisamente se estigmatiza a estas personas. Doctora, mire, nos está llamando Gloria Vélez. Le paso a Gloria Vélez. Desde el barrio Castilla. Hola Gloria, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Aquí primero son los televidentes. Pero sin duda. Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Ya estamos escuchando. A ver, mi inquietud es la siguiente. Tenemos un familiar que tiene discapacidad, pero a ella ha sido muy difícil como ubicarla en alguno de los programas que ofrecen. Porque ella a la edad que tiene no sabe hablar por señas, o sea, como el dialecto de los mudos, ella no lo sabe. Y nos ha sido imposible, como te digo, ubicarla en alguna parte. Entonces, ahora que veo este programa me interesa demasiado porque pues ella mantiene en la casa y súper aburrida, estresada. Claro. Debes saber a dónde podemos ir. Gracias, Gloria, por la inquietud y la llamada. Señora, muchas gracias. Gracias. El programa va a tener dos partes interesantes y ahora viene una de mis coéquiperas y compañeras que es la doctora Adriana Suárez, que es la directora técnica de la unidad de discapacidad. Ella te puede ampliar ahora en la segunda parte del programa sobre la oferta de servicios para este tipo de personas. Entonces, yo preferiría cederle como la respuesta a esa pregunta a la doctora Adriana Suárez que nos acompaña ahora. Perfecto. En un ratico entonces vamos a sortear. La idea es que hoy tengamos esos temas resueltos para poder efectivamente ayudarle a estas personas. Pero les preguntaba ahora por el tema de la movilidad, los obstáculos, las dificultades, porque hay personas, instituciones que están trabajando el tema. Es el caso de la fundación Fundamigos. Ellos enseñan a las personas con movilidad reducida, con dificultades, con discapacidades físicas, a sortear todos esos obstáculos que muchas veces nosotros no vemos, pero que se convierten en todo un problema para estas personas. Veamos. Acá me desempeño como instructor en procesos de rehabilitación, ¿cierto? Recibimos con el nombre de facilitadores de procesos, no somos profesores, recibimos esa denominación de facilitadores, que eso es lo que hacemos. Cada persona viene acá buscando su autonomía, buscando ser más independiente, buscando asumir su proceso de habilitación o de rehabilitación. Y nosotros hacemos una labor de facilitación para que las personas logren tener un buen proceso. ¿Qué es alcanzar la autonomía? Potenciar las capacidades físicas e intelectuales de las personas para que sean más independientes, para que aumenten su autonomía, para que esas dos cosas, conjugando independencia y autonomía, aumentan significativamente la autoestima de las personas y, pues digamos que están preparados para incluirse de una mejor manera en las diferentes áreas de la sociedad, digamos, hablamos de educación, de trabajo, etc. Funda amigos e instructores como Germán, que ayudan a muchas de estas personas con discapacidad a sortear precisamente esos obstáculos. Yo quiero que comentemos este informe y un poco que hablemos de Germán, que ya lo hemos tenido y es muy cercano y es un hombre muy comprometido con estos temas. Pero primero los televidentes, doctora Beatriz. Así es. Vamos entonces a darle la bienvenida al señor Walter Jaramillo desde Becho. Bienvenido, Walter. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy el padre de un pelado que tiene 33 años. Él tuvo problemas al nacer por mi parálisis en el lado derecho. Él nació como que faltó 100 en la sangre. Inicialmente nosotros para la rehabilitación de él comenzamos a llevarlo al Comité Regional de Rehabilitación. Pero posteriormente se fue poniendo muy pesado, muy pesado. Y entonces ya era imposible llevarlo, pues, porque la señora mía era la que lo llevaba y, pues, yo trabajaba, ¿cierto? Bueno, mi pregunta es, él tiene ya 33 años y él nunca ha recibido un subsidio. Bueno, nosotros vivimos en la Gabriela Bello, pero es que acá en Bello, para uno acceder a un subsidio, tiene que primero inscribirse en una mesa electoral debe ser, porque aquí no lo llaman a él, sino cuando va a haber votación para la alcaldía, ¿cierto? De resto no lo tiene en cuenta para nada. Aquí, en estos momentos, él tiene 33 años, no hace ya un trabajo, nada más, es que uno se mantiene viendo televisión. Don Walter, muchas gracias por la llamada y por esta información que nos da. Simena, ¿cómo podemos orientar a don Walter? También va a ser una pregunta que se lo va a hacer a la doctora Adriana Suárez, pero hay una cosa que yo quiero aclarar con todos los televidentes y agradezco muchísimo, porque veo aquí personas de toda la área metropolitana y creo que también fuera del departamento de Antioquia y es, cada municipio debe tener una política pública y debe, de alguna u otra manera, tratar de tener planes, programas y proyectos para que puedan atender a la población más vulnerable, en este caso la población en situación de discapacidad. O sea, ya el señor tendría que dirigirse a Secretaría de Salud en el municipio de Bello y preguntar un poco sobre la oferta de programas, planes y proyectos que tienen específicamente para esta población. La parte de subsidios le corresponde a la Ciudad de Medellín, a la Alcaldía de Medellín, pero ya va a ser un tema que la doctora Adriana Suárez, la directora técnica de la Unidad de Discapacidad, lo guardará un poco más a fondo porque es más de su pertinencia y de su competencia, propiamente. Muy bien, 441-2100, excúsame Simena, para que nos llamen, participen y pregunten. Hablamos del informe y de Germán y del trabajo que hace Germán, o usted iba a complementar o a decir algo diferente. Bueno, iba a decir algo con respecto a que el señor tiene 33 años, no hace sino ver televisión y quiero también que sea este un espacio para hacer un llamado dentro de la corresponsabilidad, dentro de la política pública. La responsabilidad de las personas con discapacidad no es solamente de la Alcaldía de Medellín, es de todos y de todas y en esto me encantaría llamar un poco a los empresarios. Es importante poderle ayudar a generar empleo a estas personas, o sea, a estas personas, la manera de poder acceder a muchas de sus cosas, de la vida cotidiana, de las actividades a través de un buen empleo, o sea, resignificar todos esos procesos a través de poderse emplear nuevamente. Con respecto a Germán, Germán es un coequipero total. La historia de Germán es una historia compleja, es una historia difícil. Ver el antes y el después de Germán es algo absolutamente increíble. A Germán lo conozco hace muy poco, pero conozco un poco de su historia y verlo ahora como está totalmente metido en todos estos temas que conciernen a la ciudad y que mueven a la ciudad en torno a la discapacidad es muy interesante. O sea, pero esto lo ha hecho una fundación y las oportunidades que quizás altamente se le han presentado en el camino. Y es lo que queremos nosotros de alguna u otra manera visibilizar y mostrarle a la población en general. Cómo a través de todos estos planes, de todos estos programas y de todos estos proyectos, las personas vuelven a resignificarse y a ser útiles totalmente para la sociedad. Y es el caso de Germán, que es un líder para estos temas. Totalmente. Es el caso de Germán. 441-21-00. Beatriz, ¿tiene algún comentario, alguna pregunta? No, así está bien. Bueno, Jimena... Me movió el corazón ver a Jimena así y ver a Jimena el amor con que habla de Germán y el orgullo, además de la felicidad que siente de tenerlo en su equipo de trabajo. Entonces, no, tengo simplemente mis ojos acuaditos. Así le aguaron los ojitos con la historia. El protagonismo y el trabajo de Germán es el liderazgo, pero además esa capacidad que tiene, no solo de estar presente para la generación de la política pública, para hacer conciencia, para hacer cultura, sino para ayudarle, como veíamos en el informe, a las personas discapacitadas a sortear obstáculos, a tener una vida cotidiana, a ser productivo y exitoso en la vida. Además, es más lindo ver que una persona con algún tipo de discapacidad se preocupe por ayudar a otros. Ese es el verdadero compromiso y el verdadero amor hacia los demás. Que yo, que tengo un tipo de discapacidad, me preste y me esfuerce por ayudar a otros que también lo necesitan. Beatriz, tú hablabas ayer, no sé si ahora también lo comentabas un poco sobre la empatía y creo que el doctor Posada al inicio de esta semana también le ha hablado un poco de la empatía. El ponerse en los zapatos del otro es muy importante. Yo creo que cuando se vive en situaciones adversas y complejas en la vida, le es más fácil a uno ponerse en los zapatos del otro. Yo no quiero decir esto, pero es un poco cruel, pero ¿será que nos tendremos que despojar de algo importante en nuestro cuerpo, de nuestra vida para poder comprender y ser un poco empáticos con las personas que tienen algún grado de discapacidad o de limitación? Es como la pregunta que le haría a todos y a todas y que nos mueva realmente este tema porque ninguno de los seres humanos que habitamos este mundo estamos inmunes a adquirir una discapacidad en cualquier momento de la vida. Yo le iba a pedir a Simena una conclusión antes de despedirla, pero acaba de hacerla de la manera perfecta y como esperábamos. Antes de despedir a Simena, está Francisco Javier en Belén. Hola, Francisco. Sí, ¿cómo no? Bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Muy bien, muchas gracias. Lo escuchamos. Allá está el perrito, la perrita también, participando en Medellín Ciudad Saludable. ¿Está ladrando? Tranquilo. Don Francisco, lo escuchamos. ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿Tiene alguna pregunta? Mira, es que el problema mío es que hace 32 años he tenido un accidente, me caí borracho, me di en el cerebro y no me causó un derrame. Ya he 32 años y yo tengo 78. Yo soy activo, pero siempre con mi incapacidad. El abismo izquierdo me quedó paralizado. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden ayudar? Don Francisco, muchas gracias por su llamada. Bueno, esa es otra de las respuestas que le voy a hacer a la doctora Adriana Suárez, pero voy a responder parte de lo que... Además, porque por la edad también tiene que ver con la población adulto mayor, ¿cierto? Bueno, pero yo no recuerdo si le entendí 38 años o 78. 78. A 78 años, sí, pero entonces se la dejamos de todas maneras a la doctora Adriana Suárez, pero quiero decir algo que me parece súper importante y es, los accidentes caseros y los accidentes en la calle son una de las grandes causas de discapacidad en este momento. Y estaba pensando mientras venía un poco al programa, la importancia de cuidarnos, o sea, de querernos, del estar pendiente de nuestras cosas. Si en el carro tenemos el cinturón de seguridad, es para usarlo, no es un artefacto de lujo. Lo mismo con el casco, los que van en las motocicletas o los motociclistas de alguna u otra forma, el casco es para ponérselo. Los lados derechos y las izquierdas, el derecho es para que las motos vayan, o sea, si podemos prevenir una discapacidad, hagámoslo. No esperemos a que todo lo haga el Estado, también es nuestra responsabilidad el evitar de que nos pase algo complicado porque una discapacidad es para el resto de la vida, no me la voy a quitar en un año o en dos años. Uno ya queda con una discapacidad para el resto de la vida y tiene que aprender a vivir con ella. Simena, muchas gracias por tu participación, no solo aquí al aire hoy en el programa, sino por el estar detrás, ayudándonos con los invitados, la definición de los temas, los énfasis que hicimos esta semana. Muy amable. Felipe, a ti muchas gracias Beatriz, muchas gracias. A ti, Jimena. Y yo quiero de pronto agregar algo antes de que te vayas con respecto a lo que decías ahorita, que hacías ese planteamiento de que es necesario que vivamos algo para comprender y ponernos en los zapatos de los demás. Así que quiero invitar a los televidentes a leerse un libro, se llama La Enfermedad como Camino. No solamente es para quienes padecen la enfermedad, venimos también reiterando a través de la semana en el programa que no cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos sufrir cualquier tipo de discapacidad. Entonces es tan importante y todos aprendemos de la enfermedad como tal y de la discapacidad, tanto el paciente como quienes lo rodeamos. Entonces la invitación es para que lo hagamos todos. A Jimena, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa institucional y al regreso volveremos con Adriana Suárez, la directora técnica de la unidad de discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social y es ella quien nos va a ayudar a resolver el tema de los subsidios, de qué puede hacer esta persona que necesita ingresar para aprender el lenguaje de señas. A propósito, a Cristina Medina que está con nosotros toda esta semana. Mil gracias. Hoy está hermosa con sus trencitas, su cabello rojo. En fin, la pausa y volvemos en segundos. La república de Colombia y Perú presentan la integración internacionalista. Impulsar, impeler, baile, 713, 11,090. Prepárate porque del 17 de septiembre al 4 de octubre llegan las Olimpiadas del Conocimiento 2012 a Telemedellín. De 5 y media a 7 y media. Aquí te ves. Este 21 de septiembre celebra la vida. Únete a la conmemoración del Día Mundial de la Paz que se realiza en ciudades como Bagdad, Dubái, Filadelfia, Puerto Príncipe, Kabul, Ciudad de México, Candajar, Londres y Madrid. En Medellín asiste al concierto que se realizará el viernes 21 de septiembre desde las 3 de la tarde en Carabobo Norte. Lucas Arnau, Piso 21, Pasa Bordo y Ven y Grita. ¡Ey, Paz! Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. Este sábado 22 de septiembre empaca tus maletas que nos vamos de viaje. Erika nos llevará rodando por la costa. Un viaje en bicicleta hasta el Cabo de la Vela. Y luego un grupo de amigos en su carro de rodillos nos contarán su travesía desde Medellín hasta Puerto Berrío. El Hacedor de Imanes, un documental descubriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Empaca tus maletas y vamos a conocer dos rutas de nuestro país vistas desde Telemedellín. Porque aquí te ves. El Hacedor de Imanes, un documental descubriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Medellín, Ciudad Saludable, línea abierta 441-2100. Y estamos cerrando por lo pronto. Por esta semana el tema de la discapacidad que retomaremos más adelante. Incluso la próxima semana, les dije ayer, hablaremos de adolescencia. Pero el martes vamos a hacer el énfasis en discapacidad en personas adolescentes. Entonces también ese día podremos atenderlos. Pero por lo pronto aprovechen. 441-2100. Estamos en el Canal Parque. Esta noche es la inauguración de la exposición del maestro. Así es. ¿Basta cuándo, doctora Beatriz? Hasta el 20 de octubre. Y hoy es la inauguración a las 7 y 30 aquí en nuestro canal Parque. Y es la exposición del maestro Leobardo Pérez Jiménez. Y se llama Desataduras. Invitados todos. Hay un televidente en la línea. Pero yo antes voy a saludar a la doctora Adriana Suárez. Les decía, es la directora técnica de la unidad de discapacidad de la Secretaría de Bienestar Social. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, gracias. Ya tenemos varias llamadas con inquietudes que usted nos va a ayudar a resolver. Pero primero la llamada, doctora Beatriz. Sí, es el señor Edwin Quiceno de San Antonio de Prado. Buenos días, Edwin. Muy buenos días. Con una preguntita que me inquieta bastante. Lo que pasa es que yo recibí, mientras laboraba, me dio un desgarre en la zona lumbar. Entre la vértebra L4 y L5. Yo vengo consultando con la ERP y la ERP me dio unos tratamientos, me dio unos médicos. Y, pues, o sea, los tratamientos fueron unos medicamentos y unas fisioterapias. Yo llevo ya cuatro meses con el problema y la ERP ya me quiere sacar de... Pues, o sea, no me quiere dar, seguir dando la atención. Los neurocirujanos me han mandado para clínica del dolor. Y la ERP no me quiere dar eso porque dicen que lo mío ya es una cosa y que por la edad, pues, no sé. Unos cambios que se dan por la edad, no sé. Entonces, me gustaría saber a qué entidad debo recurrir yo en estos momentos para que me ayuden con el tratamiento que debo seguir. Gracias, Edwin. Desde San Antonio de Prado, Corregimiento de Medellín. ¿Podemos orientarlo de alguna manera, doctora Adriana? Bueno, sí. La idea nuestra y en el proceso que tenemos de transformación de la unidad es casi que volvernos también como en ese lugar donde podamos realmente orientar a las personas y decirles qué es lo que tienen que hacer sin estar de pronto recorriendo por toda la ciudad, a ver quién les puede ayudar. En este tema, ahí tenemos uno de los grandes aliados que es precisamente la Secretaría de Salud, que tiene una subsecretaría y es la subsecretaría de aseguramiento. En este lado, pues, les dan a todas las personas como la indicación y vela porque las personas no sean vulneradas en esos derechos que tienen en cada uno de los servicios de salud que se tiene derecho desde que tú estés activo laboralmente. Que, Edwin, entonces nos dejes un número telefónico y nuestros compañeros de aseguramiento de la subsecretaría de salud, pues, podrán de pronto orientarlo a propósito de este caso puntual. Más que resumir las preguntas que en el transcurso de la semana nos han hecho de subsidios, acompañamiento, apoyos que brinda el municipio, empecemos por ahí, doctora Adriana, para contarle a los televidentes desde Bienestar Social y la unidad de discapacidad, qué se hace por esta población. Bueno, la unidad de discapacidad realmente como unidad es muy joven, pero la Secretaría de Bienestar Social, con todas las transformaciones que ha tenido, los nombres que se le ha cambiado, siempre ha tenido dentro de sus temas y dentro de su agenda el tema de discapacidad. Obviamente ha contado con personas que han estado frente a estos temas en sus agendas, en agendas políticas, en agendas en la sociedad civil, desde las mismas ONGs que hay en el municipio y se ha estado haciendo, pues, como la integración de lo que es la unidad. La unidad tiene unas líneas estratégicas donde tratamos como de orientar todo lo que hace parte de la política pública. Para la unidad, la política pública de discapacidad se convierte en la sombrilla, en el techo, para nosotros hacer cada una de las actividades y realizamos actividades de rehabilitación funcional, ocupacional. Tenemos el proyecto de paso seguro, que es un proyecto que no lo realiza solamente la unidad, sino que es un proyecto que se realiza con la Secretaría de Tránsito y Transporte. Tenemos apoyo económico, tenemos una alianza que se llama Red Medellín Incluye, donde son la unidad de discapacidad en asocio con el SENA, con ECOCESA, y donde lo que buscamos es preparar a las personas para la parte laboral y ocupacional. Tenemos también lo que es el integrado, que el centro integrado es un proyecto muy bonito y está ubicado en San Cristóbal, donde atendemos 160 niños con discapacidad cognitiva y allí los tenemos en ese proceso de transformación, donde ellos puedan ir adquiriendo habilidades para poder estar en un medio social. Está Mauricio Rivillas en el municipio de Río Negro, en el oriente antioqueño. Mauricio, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, señor. ¿Y usted? Bien, usted. Lo escuchamos. Lo que pasa es que yo soy de Río Negro, pero tengo una discapacidad. Tengo 34 años y tengo una enfermedad que se llama neurodistrofia. Entonces, mi preocupación es que soy discapacitado, pero no me ven como tal, porque para el resto de la sociedad soy una persona liada, simplemente tengo un bastón. Pero la discapacidad mía es muy dura. Tengo cuatro años de incapacitados en poder laboral, laborar, y pues mi preocupación es para conseguir trabajo, es muy difícil, muy difícil. Entonces, estoy en ese trámite que para Río Negro también aplica por lo de la Secretaría de Medellín. Mauricio, muchas gracias por la llamada. Primero lo médico, doctora Beatriz, ¿genera una discapacidad? Sí, es una discapacidad, bueno, una neurodistrofia, voy pues como a hacer un pequeño resumen, es una atrofia osteomuscular por problemas neuronales y neurológicos en donde genera una discapacidad, como nos lo cuenta Mauricio, lleva cuatro años con la enfermedad y con su discapacidad, pero es una persona normal, simplemente de pronto limitado en su movimiento y para realizar algunas actividades. Entonces, con una buena rehabilitación es posible que recupere mucho la funcionalidad que haya perdido. Mauricio, como explicaba Ximena hace un ratico, obviamente nuestro rango como Secretaría de Salud se atañe al ámbito municipal, es decir, a la ciudad de Medellín, pero obviamente hay unas políticas que son desde el ámbito nacional, es muy importante que vayas a la Alcaldía de Río Negro, que busques la Secretaría de Salud de Allá o de Bienestar Social, si también lo hay, o la entidad que trabaja con los grupos poblacionales de personas discapacitadas, para que ellos te orienten y te digan qué programas, qué proyectos, si hay algún convenio con empresas para el tema laboral, en fin, busca ayuda por la Alcaldía de Río Negro. Doctor Adriano, usted ahorita habló de un tema que ha sido recurrente esta semana en algunas llamadas, si es el tema del subsidio, de la ayuda económica, cómo se gestiona en el caso de Medellín, el tema, cómo se prioriza, hay o no hay recursos para este año, serán para el próximo año, por favor, detállenos ese tema. Bueno, el tema de apoyo económico es un tema que se vuelve casi que neurálgico en la unidad de discapacidad, porque obviamente son, hablamos, Jimena ahora hablaba de acuerdo a las estadísticas de Secretaría de Salud, son 45 mil personas en situación de discapacidad, nosotros en este momento estamos cubriendo alrededor de 5 mil personas con subsidio económico y es un recurso limitado, o sea, es un recurso que es básicamente limitado, tiene también como unos criterios de selección y también unos criterios de permanencia, las personas tienen que tener claro que el subsidio o el apoyo económico o pensión, como muchas veces llega la gente a reclamarlo en la unidad diciendo vengo por la pensión, no es vitalicio, es un apoyo que se le da a las personas para que puedan, sabemos que no es una cantidad muy grande, pero el fin de este subsidio era que las personas pudieran acceder a procesos de rehabilitación, o sea, permitirles que ellos logren una estabilidad en su vida, que logren tener unas habilidades y que quizás puedan llegar a tener una inclusión laboral, entonces el subsidio tiene como criterios, primero que todo, tener un certificado de discapacidad, el límite son 59 años, estar en un proceso de rehabilitación, pero los procesos de rehabilitación no los podemos confundir con simplemente de pronto estar en un grupo de juegos o algo así, sino donde realmente nos certificen que están trabajando con las personas y que le están generando habilidades para que puedan involucrarse nuevamente en la vida social y estar en CISBEN versión 3. Doctor, una pregunta, ¿es el certificado dónde lo obtienen estas personas? ¿A través del régimen subsidiado, en las EPS? Como nuestra población, generalmente, yo soy una defensora de que la discapacidad no tiene niveles ni tiene estratos, o sea, la discapacidad es una situación que nos puede llegar a todos en cualquier momento, obviamente sí, por los recursos reducidos, pues tenemos que hacer priorización, cuando hacemos priorización tenemos que empezar a mirar desde los puntajes más bajos, estas personas pueden asistir a las unidades de Metrosalud y en las unidades de atención de la EPS Metrosalud allí les dan el certificado de discapacidad. Adriana, puntualizando el tema del señor de 78 años de edad que nos llamó, él no accedería por edad a esto, sino que tendría que buscarlo... En Amauta, en la unidad de atención al adulto mayor. De adulto mayor. Muy bien, Héctor Darío está en El Salvador. Don Héctor, bienvenido. Ah, muchas gracias. Te escuchamos. En este momento estoy viendo el programa y los felicito porque hacía mucho tiempo necesitaba de como de desahogarme con este problema tan grande que tengo. Cuenta, don Héctor. A ver, yo trabajé hasta el año pasado, trabajé 20 años en la empresa de Simelka. Allá tuve tres accidentes de trabajo por columna. Yo era ensamblador de armarios telefónicos y trabajaba para las empresas públicas de Medellín. Trabajaba por... El he trabajado en Ivano Caroli, que es muy mencionado en las empresas públicas de Medellín. Él es un italiano. Bueno, yo trabajé por la oficina, una cooperativa, Cotescon. Sí. Resulta de que nos dijeron de que la cooperativa iba a desaparecer. Y yo estoy en el tratamiento. En el tratamiento, o sea, la ARP me sacó, me invadió los accidentes de trabajo por enfermedad común. En este momento yo estoy acá en la casa porque el diagnóstico que me dieron los médicos es de lumbalgia crónica. Discos deshidratados, hipotrofia, de la L5, en fin, tengo ese diagnóstico. Sí, señor. Yo, a ver, la Junta Regional y la Junta Nacional me hicieron una calificación del 33%. Ya en este momento, inclusive ayer, el gerente de la cooperativa Cotescon me llamó y me dijo que no nos iba a pagar más la seguridad social y que ya vería yo qué hacía. En este momento yo tengo el apoyo de la doctora Mireia García de la Procuraduría de aquí de la Oriental, Mireia García. Pero entonces, ella me dijo a mí de que consiga un abogado. Entonces yo en este momento estoy desesperado, estoy sin trabajo. Yo pago arriendo aquí en El Salvador. Muy bien, don. Entonces no sé qué hacer. Don Héctor, sí, entendemos la situación que se le presente. Si me permiten sintetizarla, es posible, y esto va muy ligado a lo que he preguntado Beatriz hace un ratico, hacer revisar esos casos, cuáles son las instancias donde uno puede llevar casos como estos que se complican, que ya las ARP ya de pronto por cualquier situación empiezan a desconocerlas. ¿Cómo hacer revisar un caso para que se dé un certificado de discapacidad que podría servirle a este televidente y a otras personas que podrían estar en la situación similar? Bueno, nosotros desde la unidad, si bien, como lo decíamos ahora, en muchos casos no podemos cubrir todas las necesidades que nos llegan, por lo menos sí tenemos la posibilidad de orientar a las personas. Entonces las personas o nos escriben un correo o nos envían una carta solicitando información y nosotros orientamos a las personas y les decimos dónde pueden tener solución para esas. Hay algo y creo que la doctora lo debe conocer, es nosotros para los certificados de discapacidad nos los entrega las unidades de la S-Metro Salud, que son 50 puntos que hay en este momento en el municipio. Sin embargo, hay también cuando ya la discapacidad a veces obedece a estos accidentes de trabajo, accidentes laborales, hay una junta que se remite el caso, por lo que te digo, nosotros podemos orientar a las personas para que puedan hacer como todo este proceso y esta junta es una junta de médicos, de personas expertas, donde se les da la certificación de incapacidad, minimalidad, discapacidad, qué es lo que tiene la persona realmente y cuál es el porcentaje que tiene de discapacidad. Le voy a pedir un favor, mientras vemos este caso de una persona de baja estatura que nos cuenta cómo enfrenta el mundo, a las comunidades y a las personas, le pido el favor que tenga enseguida muy claro, correo electrónico, número telefónico, si es posible dirección o por lo menos para que estas personas puedan llamarlos y reciban la orientación. El informe. Mi nombre es Elber José Herrera, bailarín de discotecas. Yo monto bicicleta desde aquí hasta Itagüí, muchas veces cada año voy a Girardota, al señor caído. Me transporto a veces en los colectivos hasta el metro y ya del metro llama a la persona que me contrató o que me necesita en una estación cerca, porque en los buses realmente no soy capaz de montarme, me da dificultad. La movilidad mía a veces es los semáforos, andar con la gente así que corre para un lado y para otro y lo tumban a uno, muchas veces lo empujan y dicen que perdón, que perdón, cayendo la distancia que ellos tienen, siempre le tiran a uno encima. Es muy escasamente que yo vaya al centro a andar, a pasear, muy escasamente. Cuando yo me encuentro con una persona de talla baja o con dificultades, yo le aconsejo y le digo, hermano, aproveche la vida que Dios le ha mandado. No sea complejo, disfrútele, hermano, saque el don que usted tiene por dentro, hable con la gente. Muy bien, orientemos a los televidentes, una línea telefónica fácil para que ellos puedan comunicarse y recibir orientación por parte de ustedes, doctora Adriana. Bueno, se pueden comunicar a la línea de atención, a la línea única que es 444-144 y de allí le remiten sus llamadas o sus inquietudes a la unidad de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. 444-144 aparece en pantalla, que los comuniquen con la unidad de discapacidad y allá todas estas preguntas con las que ustedes se están quedando pueden recibir orientación. Nuestros compañeros de la Secretaría los podrán orientar a propósito de cada una de esas inquietudes. Entre el 7 y el 10 de noviembre es la semana Ser Capaz. ¿Qué va a pasar en esa semana, Adriana? Sí, se realizará, es una semana de la séptima semana Ser Capaz, donde este año pretendemos hacer un énfasis grandísimo en todo el asunto de inclusión, pero inclusión a nivel de educación, inclusión a nivel de accesibilidad, diseño universal, turismo, todo lo que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad y cómo tenemos que mejorar cada uno de los sectores en los que nosotros estamos involucrados para que estas personas cada día mejoren su calidad de vida. Entre el 7 y el 10 de noviembre. Toda la información seguramente la vamos a tener en nuestro portal de ciudad, www.medellin.gov.co o pueden comunicarse vía línea única de atención a la ciudadanía para conocer en detalle esa programación y de hecho aquí la vamos a recordar con muchísimo gusto. Claro que sí. Doctora Adriana, muchas gracias. Venga, antes la Bienal, ahí viene la decimoctava Bienal de Artes y Expresiones Visuales a Personas con Discapacidad. Va a ser en la Sala de Exposiciones Suramericana, se inaugura el lunes a partir de las 6 de la tarde y esto cuenta con la organización de la Corporación Amigos con Calor Humano. Esa exposición, ya una versión, la versión 18, ya la edición 18. Ya ellos se han convertido en algo que es institucional y es durante toda la semana, la inauguración es el lunes a las 6, pero estará la exposición durante toda la semana hasta el viernes 28. Aprovechen entonces Sala de Exposiciones de Suramericana desde el lunes a las 6 de la tarde y toda la semana Bienal de Artes y Expresiones Visuales a Personas con Discapacidad. Doctora Adriana Suárez, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, así terminamos por hoy el programa y también este ciclo de discapacidad. Mañana, doctora Beatriz, un tema que nos preocupa como Secretaría de Salud, que nos preocupa como Alcaldía de Medellín y que nos debería preocupar a todos como sociedad y como comunidad, porque es un tema que está afectando la salud pública, máximo en una región donde confluyen unos aspectos culturales que nos vuelven un poco compulsivos con ese asunto. Así es, y mañana no se pueden perder nuestro programa porque vamos a hablar sobre las cirugías estéticas y de todas las clínicas clandestinas que hay en nuestra ciudad, a las cuales tenemos que hacerle frente y poder cumplir con el porcentaje y el cometido que tenemos de hacer de Medellín una ciudad saludable. Entonces, mañana hablaremos sobre cirugías estéticas. No es un asunto de cuestionar las cirugías estéticas, es buscar las buenas prácticas responsables en sitios reconocidos, con profesionales reconocidos y expertos y diestros en la materia. Es no cometer errores en ese sentido porque hasta muchas muertes nos está generando. Doctora Beatriz, hasta mañana. Hasta mañana. Y todos, mañana a las 11 de la mañana. Chao. Chao. Chao.